La bocina Debería haber una bocina super masculin ¿No? ¿No lo pensan ustedes? El hombre guapo de esta empresa Ha pasado a un lado de nosotros Si te lo perdiste ¿Qué? Ya Walter, vamos a la ley Muy buenas tardes Ya estamos aquí contigo en Íntimamente con Roberta Este espacio para platicar Para resolver tus dudas, tus preguntas, tus cuestionamientos Y todo aquello que tú quieres saber sobre sexualidad Fíjate que el día de hoy tenemos una pregunta Una pregunta tan interesante Una pregunta que vemos tantos seres humanos Que queremos aprender Hoy queremos resolver Bueno, a ver, pues Entre todo esto ¿Qué es la sensualidad? ¿Con qué se come? La verdad es que es tanto lo que se habla de las sensualidades Tanto lo que todos los seres humanos quisieran ser sensuales Que alguien nos explique ¿Cómo es que se hace eso? 6, 82, 34, 50 6, 19 6, 88, 2,000 ¿Así? Si fue sexy eso Si fue sensual También te puedo invitar a algo que no es tan sensual Es una plática sobre me quedo o me voy No sabes qué hacer con tu relación de pareja No sabes si terminarla o quedarte ahí Pues bueno, ven con nosotros este próximo 20 de julio Nosotros podemos ayudarte a que tengas alguna idea De cómo resolver esas situaciones Estaremos juntos en Business Café En Plaza Bonita Pero Plaza Bonita de Tijuana Puedes encontrar la ubicación en nuestra página de Facebook En Íntimamente con Roberta Donde por cierto también puedes ver el video Que estamos transmitiendo en vivo aquí desde Cabina Y nos puedes acompañar a esta charla Me quedo o me voy próximo jueves 20 de julio Queremos platicar acerca de este incógnita A resolver qué hacer con la relación de pareja ¿Le doy carpetazo? ¿O le sigo sufriendo? Y también Como todos los días Como todos los días Hoy es Ay, qué mala onda Hoy es jueves, ¿verdad? Se apuchurró mi corazón Hoy es jueves Hoy es el primer jueves que no tenemos a Lucy peinándome Lucy, un saludo a Pues a donde sea que estés Hoy es jueves Bueno Hoy sería día de grabar Sexo con Roberta Pero Pues las cosas van evolucionando Y ya tendremos nuevas sorpresas para ustedes Por lo pronto Lo que tenemos Esto de todos los jueves La tarea De la semana Y este es el momento Donde el señor Walter Nos pone una música Cachonda Esa música Que nos lleva A sentir Que ya estamos preparándonos Para esa tarea Que vamos a cumplir ¿Cuál es la tarea Que nos toca ahora? Es tener Una cita Con un desconocido Que tal tener un amorillo de una noche Pero En esta ocasión Con nuestra propia pareja Vístete Para matar Vístete Para seducir Cítalo en un bar En una discoteca En una discoteca Fíjense Que no se conocen Y hagan Y hagan cosas Que saben Que calientarán Al otro Tal vez Esta típica escena De pasarle tu pie Por la entrepierna O susurrarle Que no llevas Lencería puesta Quizá Quizá darle Un besito Húmedo En la oreja En el cuello Así Tipo Succión Claro Para eso Necesitas unos labios Como el del señor Walter ¿Verdad? Pero Algo así Insinuante Que le haga saber El deseo Hacia la otra persona Claro El calor Irá subiendo Y bueno Ya si no pueden resistir Pueden empezar A toquetearse O algo así Como el preludio De lo que sucederá Cuando lleguen a casa Sin embargo Recuerda que todo esto Tiene que ver Con que actúes Como si fueran Un desconocido O sea No es como que puedas Llegar Tocar Meter mano Desvestir O agandallar Como estás acostumbrado Esto es simular Simplemente Aquella primera vez Recordar Esa oportunidad De conocer El cuerpo De tu pareja Invéntate Incluso Si quieres otra Personalidad Invéntate Que te eres Otro nombre Otro trabajo Aquello Que pueda llevar La fantasía De tener Una cita Con Un desconocido Esa es la tarea Que tenemos Para ti En Esto que es La tarea De la semana Clarisa ¿Por qué Por qué No estás Acá Yo creo que Lo que pasa Es que está Muy descargada Y por eso No prende Entonces hay que poner Lo tantito Que se apague Te digo Que si Voy a tener Que comprar Un cargador Rápido O cargar Las cosas Antes de Por la 20 de Noviembre Si Yo vi un cariño Por la 20 de Noviembre Y ahí Me voy Para Lear Y ahí Estaba Así De que Ah Si 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 En la Ferrocarril Para dar Vuelta Si Estaba No Y también La La vuelta Para agarrar A la Vía Rápido También Estaba Con cola También Estuvo Con cola Ustedes También Tienen Cola Puffis Es Un Smart No Puedo Sobrevivir Sin Ella Este Y Donde Estas Puffis Ahí Saliendo Ahí lo vas A encontrar Te toparás Con una Te toparás Con un Medio carro Pero De este Lado No Voy Para Allá Bajando Las Escaleras Como Para Allá Aquellas Claves Cuáles Son Aquellas Cosas Que Los Seres Humanos Perseguimos Y Sentimos Como Sensualidad Hoy Queremos Descifrarlo Para Aprender A Ser Sensuales Cuáles Son Las Cosas Que A ti Más Te Parecen Sensuales De Una Persona Llámanos Y Platícanos O Sabes También Nos Puedes Escribir Tenemos Nuestro Whatsapp Que Es Bueno Si es Que No Estás En México Es 52 6 6 4 6 6 No 52 6 6 4 1 2 3 69 69 Ese Es Nuestro Whatsapp 52 6 6 4 1 2 3 69 69 Ese Es Nuestro Whatsapp Entonces Pueden Escribirnos Que Son Esas Cosas Que Ustedes Perciben Sienten Y Les Gustan Aquellas Cosas Que Son Sensuales Hoy Vamos A Platicar De Esas Para Ver Cuántas Es Que Nos Aprendemos Y Podemos Aprender A Hacer Entonces Escríbenos Dinos Para Ti Cuáles De Esas Son Importantes Yo Soy De Tijuana México Y Estamos Transmitiendo Precisamente Desde Tijuana México En La Cabina De RCN De Allí Soy Estamos Aquí De Regreso Y Estamos Transmitiendo Precisamente En Periscope También En Facebook Live Y A Través Del 1470 De La M ¿Dónde Es Que Nos Estás Escuchando? Vas Camino A Algún Lugar Vas Manejando Estás En Tu Trabajo En Tu Radio Estás En Tu Aplicación De Tuning Sabes Que Esa Aplicación Me Encanta Puedes Escuchar Estaciones Yo creo Que De Todo El Mundo Es Gratuita Aunque También Tiene Su Versión De Paga Y Es Una Muy Padre Aplicación Ahora También Puedes Escucharnos A Través De RCN 1470 Punto Com Esa Es La Dirección Directa A La Liga De Transmisión Si Es Que Tú Estás En Internet O Si Bien No ¿Qué Hace Una Persona Que Es Sensual Llámanos 682 34 50 6 19 6 88 2000 O Insisto Whatsapp ¿Qué Hace Una Persona Que Es Sensual A Ver Es Esta Historia De Como Se Contornea Se Acuerdan Que Yo Les Platique De Esta Compañera Que Tengo De La Invasura Que Se Contornea Cuando Camina Es La Historia De Ver Como Es Que Nos Contorneamos Es El Cabello Es La Mirada Son Las Palabras Que Es La Sensualidad Que Características Tiene Una Persona Que Es Sensual Cuáles Son Las Características De Una Persona Sensual Estamos Esperando Que La Pregunta De Hoy Cuáles Son Las Características De Una Persona Sensual Queremos Que Nos Ayudes A Decirlo A Encontrarlo Preguntando En Facebook Preguntando En Internet Cómo Es Cuáles Son Las Características De Una Persona Sensual Una Mujer Decía Que Pues Es Alguien Atractiva Provocativa Deseada Comporte Y Sin Sensualidad Creo Que Esta Es Como La Característica Más Común Que Hemos Visto No Como Quizá Lo Idealizamos Acá Por París Como Dice Una Persona Sensual Cuida Su Imagen Me Gustan Los Hombres Que Son Caballerosos No Híjole Este Interesante Interesante En Sensualidad Pero A ver La Sensualidad Es Algo Que Vemos Es Algo Que Percibimos Al Momento De Estar En Un En 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 Tienes Que Conforme Vemos A Las Personas Vamos Creando Una Idea No O sea Muchas veces Las Personas Son Diferentes De Lo Que Nosotros Pensamos Pero Es Que Nosotros No Los Imaginamos De X Oye Yo Creo Que Por ejemplo A lo mejor Una Imagen Que Muchas Mujeres Podemos Reconocer Fácilmente De Sensualidad Pudiera Ser Josh Clooney No O sea Es Como Uno Lo Y Dice Claro Más Clienta De Robert Downey Junior No O sea Es Como No Bueno Y desde Que Se Hizo Iron Man Que Cosa Hasta Los Super Héroes Me Encantan No La Verdad La Verdad De 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 Estoy Esperando La Película El Hombre Araña Para Verlo A El No Al Hombre Araña Por Supuesto Por Lo Que Sale Es Bien Vale La Verlo Pero A Pero Esa es La Fantasía Que Nosotros Tenemos O sea En Verdad Es Quien Te Dice Que El Tar George Clooney No Es Un Patán No Que Bueno La Verdad Es Que Con La Mujer Tan Inteligente Que Se Caso No Creo Que Se Casado Con Él Pero Pero Bueno Es Que Tenemos Una Construcción De Nos Dicen Creo Que La Voz Grave Modulada De Un Hombre Que Te Hable Bonito Sin Groserías Con Palabras Tiernas No Nena O sea Es Que Si a Mi Una Voz Grave Me Habla Bonito Lo Que Quiera O sea Ay No Es Que Hay De esas Voces De Hombres Que Dice Esto Quiero Merezco Necesito Y Para Cuando O sea No 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 Si hay voces Que Te Derriten Justo Nos Lo Dicen Te Derrite No Que Te Derrite Te Desviste Y Te Demas O sea No Que Cosa Ay Esos Tiempos Donde La Radio Era Solamente La Fantasía No Donde No Veías Eso Era Padre No Yo Sé Que A ustedes Nuevas Generaciones No Les Ha Tocado Porque Han Nacido Donde Todos Los Medios De Comunicación Están Multiplataforma Pero Déjenles Cuento Había Una Vez Hace Muchos Años En Los Que Las Estaciones De Radio Nos Transmitíamos Solamente Por Radio Y Entonces Las Personas Hacían Fantasías Como Todos Los Seres Humanos Respecto A Quienes Y Como Éramos Los Locutores Entonces Bueno Es Que Esas Voces De Hombres Unos Que Se Imagina Unos Galones Hasta Que Llegó La Era Digital Y Destruyó Todas Nuestras Fantasías Y Bueno Afortunadamente Existe A lo Que Se Hacía Diversidad Hay Diferentes Gustos Y Pues Por Ahí Dicen Nunca Falta Un Roto Por Un Descosido Esto Es Me Gusta Mejor Pensar Que Es Que Siempre Habrá Alguien A quien Puedas Serle Atractivo Con Tus Características Pero Lo Cierto Es Que La Reflexión De Nos Comenta Por Acá Cuando Te Ven Con Una Mirada Pícara Cuando El Hombre Que Te Gusta Te Cierra Un Ojo Coqueteando Oye Es Que Tanto Se Ha Dicho Acerca De Cerrar Los Ojos Ya Sabes O De Esa Miradita Este Ahora Que He Estado Yendo Estudiar A esta Otra Ciudad Donde Voy No Hay Una Persona Que Es Un Hombre Hombre Y Habilidad De Voltear No De Estas Personas Que Voltean Ya Sabes Y Parece Que Traen La Cabellera De Caprice Osea Que Se Voltean Así Con Toda La Cabeza Para Que Si Buenas Tardes Raimundo Como Estas Si Dije Yo Bueno Y Que Por Donde Anda Raimundo Que Onda Raimundo Que Son Como Son La Sensualidad Que Es Lo Sensual Hay Una Person Que Yo Siempre En Comer Este Pues Yo Llamo Una Hermosura Natural Un Coqueteo Natural Hay Otras Personas Que Lo Van Aprendiendo Y Lo Saben Descortar A Todos No Maches Osea Que Mujeres Que No Son Muy Guapas Pero La Forma En Que Se 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 Queda Oye No Espérate Y También La Mordidita No Osea Cuando Te Muerdes Los Labios Así Como De Ups Ya Sabes Tanto Valores Como Mujeres Y Lo Hacen Inconscientemente Por Tienes Naturales En Aquí Son Compietas Son Divertidos Tienen La Mirada Picada Tienes La Sonrisa Son Tienes 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 Naturales Naturales Y Lo Traen Muchas Tienes Te Inclusive Te Incomodan Inclusive Te Incomodan Y es Que Ahí Nos Quedamos Se De De Escuchar Pero Dame Un Segundo Raimundo Que En Este Momento Me Va A Poner Los Audífonos Tuvimos Una Falla Por Acá A ver Si Raimundo Si 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 Decías Que Entonces A veces Hasta Te Incomodan De Sentir Eso No Ajá 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 No Pero Es Que Luego Aparte Tú Le Aparte Te Lo Dicen Y Se Volnen Así Como No Y Voltan Los Ojitos No Así Es Parte De La Historia Pues Uno No No Puede Ser Cínica No Muchas Gracias Raimundo Igualmente Bueno Es Que A ver Es Que Los Hombres Los Hombres Si Bueno Pueden Ser Como Como Coquetos Que Te Tieran El Rollo Pero Esta Esta Una Como De La Sensualidad Es Que Hay Gente Que La Verdad Es Que Transpira Casi Sexo Pues Osea Tu Lo Ves Que Va Por La Vida Es Así Como Quiere No Más Bien Yo Quiero Con Nos Comenta Por Acá César Hola Y Buenas Tardes Roberto Medina No Yo Soy Roberta Es Un Placer Escucharlo Todos Los Días A Mediodía Aprendo Mucho De Su Programa Y Soy Un Fanático Suyo Y Me Encanta Todos Los Temas Que Desarrollan Íntimamente Con Muchísimas Gracias César Por Este Tus Saludos Que Hace Mucho Que No Te Escuchamos Por Acá Hoy Queremos Saber Entonces Cuáles Son Esas Cosas Cuáles Son Esas Características Que Tienen Las Personas Que Son Sensuales Dicen Por Acá Los Hombres Que Se Arregle Solo Para Ti En La Casa Que Se Arregle Solo Para Ti En La Casa O Sea Que Como Quien Dice Cuando Llegues No Te Fodonga Que Sea La Envidia De Todos Y Te Demuestre En Todo Momento Que Te Ama O Sea Que Sea Presumible A Ver El Que Sea Presumible Pues Que No Necesariamente Tiene Que O Sea Si Claro Me Imagino Que Una Persona Sensual Es Por Supuesto Alguien Presumible En Todo Sentido Pero Que Tu Te Sientas Orgulloso O Orgullosa De Tu Relación De Pareja Es Independientemente De Todas Esas Características Sabes O Sea Creo Que Puedes Tener A La Mujer Más Hermosa Y Más Maravillosa Del Planeta Y Tu Querer De Todas Maneras Pues Mantener La Raya No Vaya Siendo Que Se Te Escapen Todas Somos Entonces Creo Yo Que Es Aceptarme Amarme Cachondearme Y Vestirme Como Me Gusta Lo Tenemos Natural Eso Es Totalmente Cierto Es Que Si Tu No Habitas Tu Proprio Cuerpo Es Que Si Tu No Amas Tu Proprio Cuerpo No O sea Es Que No Pues No Hay Con Que Trabajar Es Como Es Como Si Abandonas Tu Propia Prima No Lo Importante Claro Lo Importante Es Primero Que Si Tu Amas Tu Cuerpo Que Si Tu Lo Trabajas Que Si Tu Lo Cuidas Que Si Tu Lo Explotas Porque Esa es Otra Cosa No Creo Que Tenemos Esta Historia Donde La Sensualidad Tendría Que Ser Ciertas Curvas Y Ciertas Ciertas Protuberancias Y Ciertas Depresiones En Algunas Partes Del Cuerpo Y Que Cuando No Las Tenemos También Este Hay Quienes Gustan De Los Hombres Fíjate Que Hay Una Chama Que Me Dice Que A ella No Le Gustan Flacos Que Los Quiere Panzoncitos Dicen Un hombre Que usa Lusión Perfume No Alcancé A ver Este Periscope Escribe Tan Rápido Pero Ahorita Les Digo Que Fue Lo Que Nos Dijeron Este Que Cosas Por Ejemplo Aquí Nos Mencionan Los Perfumes Dice Un Hombre Que Usa Lusión A Perfume Delicioso Y Cuando Te Abrace Con Ternura Uy No Ay No Ya Me Antojaste En Estos Tiempos De Carestía De La Vida Ay No Por Dios Dice Un Hombre Que Sepa Trapear O Sea Que Tipo De Mecha Quieres Que Use Y En Que Piso O Sea Como Como No A Ver Si Hay Claro Las Hombres Las Mujeres Tendríamos Que Aparte De Ser Sensuales Ser Protectoras Cuidadoras No Y Claro Los Hombres También Tienen Que Ser Proveedores Tienen Que Ser Fuertes Así Que Nos Hagan Sentir Seguras No Pero Ay Por Dios La Vida Los Clavos De Cristo El Manto Sagrado O Sea Y La Máscara Del Santo Esto De Que La Mujer Sepa Trapear En Verdad En Verdad Es Eso Sensual 682 34 50 619 688 2000 Queremos saber tu opinión Y también quiero decirte Que te regalamos un boleto Un par de boletos Para que disfrutes de la premia de Transformers El último caballero Que se llevará a cabo este 13 de julio En Cinépolis Galerías Quieres ganar este par de boletos Llámanos 682 34 50 Y tenemos otro comentario En Facebook Que vamos a leer ahorita En cuanto estemos de regreso Ya volvemos Aquí En Intimamente Con Roberta Regresamos No hombre Que yo quería ver el comentario Y le piqué a finalizar Ok Si No 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 Ven a platicar Intimamente Con Roberta Medina Llama Ponte Te cortaste también Bueno ¿Está ocupada? Este Si Si Cuando llamas por teléfono Se corta la transmisión ¿Qué pasó? Este Que ya Ya pregunté Que si es El viernes A las 7 Ajá Toda una hora Ajá Entonces Si estoy de las 7 Tengo que irme Yo creo que a las 6 Porque es en Rosarito ¿Verdad? Ajá Y Pregunté Lo que le falta Es el de la confirmación ¿Verdad? Ajá Tiene la foto ¿Foto de qué? Pues Me dijo Que tenía la foto Del papel Roberto Me dijo Que tenía la foto Del papel ¿No? Ah no Tengo la foto De que fui a tomarla De este Ay gracias Estamos en Periscope Ahorita volvemos Este Este Tengo la foto Tengo la foto Tengo la foto